Tú me dices en sí que te gusta, si te gusta el champán o la boca Por la forma en que perrea tú la educas, se llena de gasolina en la duca Yelva, ella quiere, maleante, prende la verde Tiene plata, tiene billete, los party, ella no se pierde Yelva, ella quiere, maleante, prende la verde Tiene plata, tiene billete, los party, ella no se pierde Si sale de fiesta no postea, se arrodilló yo que pensé que era tea A su destino ella nunca chotea Tiene plata, tiene billete, los party, ella no se pierde Que a veces la cago hablándote, pero es que afuera hay muchos cadones roncándome Ey, todos estos culos likeándome y tú eres la única que yo quiero estar chingándome Le pido a Dios que te cuide, que si me voy que te cuide Que sea el aire que respire, que lo nuestro nunca pide Que sea leal como la mafia y que nunca te me vire Pero tienes tu mail, tú siempre me dices talo y ella me dice en fake No me arrepiento de ni chimba Si me voy mañana acuérdate que tu sonrisa bebé es la más linda No quiero estar con otra chimba Que si te falto no quiero que te rindas Le pido a Dios que te cuide, que si me voy que te cuide Que sea el aire que respire, que lo nuestro nunca pide Que sea leal como la mafia y que nunca te me vire Solo le cae el nombre, ya no le cae el látima No quería salir, pero ya pasó la página Saluda un chorrito pa' las ánimas El botellero, el adicto, todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra al pasar El que quiere ese culo hoy va a tener que bucear Ella calladita, no es de frontear La de pieza exclusive, no está fácil de bucear Salieron andes capotados para ver la luna Unas ven y las otras fuman Dicen que pa' el mal de amor solo hay una cura Party, botella, canela pura Esos peligrosos son danos Como será la movie, si haces el trailer Adicta al pedreo, adicta a los cangris Le gustan los kinkinos a ti, aunque sea fancy Solo le caen hombres, ya no le caen látimas No quería salir, pero ya pasó la página Saluda un chorrito pa' las ánimas El botellero, el adicto, todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra al pasar El que quiere ese culo hoy va a tener que bucear Ella calladita, no es de frontear La de pieza exclusive, no está fácil de bucear Ya están diciendo Baby, saca esa perra al pasar El que quiere ese culo hoy va a tener que bucear Ella calladita, no es de frontear La de pieza exclusive, no está fácil de bucear Wow